Tío, ¿en serio que me han dado una cosa de estos récordes de paja? No sé, vaya mierda Me ha caído algo en la cabeza, tío, algo, no sé Creo que pasa algo allá afuera, eh Que me están disparando, tú O sea, me están ¿Qué coño es ese, tío? ¿Qué cojones? Yo creo que estoy en el PVP y todo el día, ¿sabes? ¿Dónde hay más? ¡Hala, tú! ¡Un regalo! ¿Has hecho, qué? ¿Qué me han dado, tío? Eh... Ah, me ha dado solo munición, muy bien Vale, ¿esto se puede poner aquí? Ah, vale, vale A ver, vente ¡Hala, qué guay, tío! Espérate, ahí hay un flujo, tú Me unes flujo de azul Sí, las cosas son azules del tutorial, creo que es A ver, estoy tocando la conga Ah, vale A ver, no Vale, vente Aquí He roto dos cosas Dos cajas Y mira lo que me he encontrado, tú ¿Qué? Oh, no ¿Qué cojones? ¡Hostia, mira! What? What? Mira, mira todo lo que hay aquí ¿Qué? ¿Qué es esto, tío? Estoy escuchando un ruido Eh, espérate, vente, vente, vente Usa el ordenador Vente, vente, vente Eh, aquí están los flujos Aquí están Están aquí, tío Flujo Flujo de azul Eh... He conseguido alguno Eh, los meto en la máquina Ya está O sea, hay como mapas aquí Para hacer cosas, ¿no? Eh... What? Ah, estoy fabricando munición ¿Qué coño? No entiendo nada, tío Ya le cogeré el rollo Tío, no, cierra puertas, tío Madre mía Ya, al fin aparte Con nosotros el mundo entero A ver, ya pico Mira, aquí hay un... Un rollo de aquí Un rollo de aquí ¿Qué cojo, no? Creo que no lo tenemos ¿Qué cojo, no? Ahí, eh, eh Uh... What the fuck ¿Qué es esto? ¿Verdad, la tormenta? Eh... Yo he activado, eh ¿Tú estás seguro? Eh... ¿Qué hace, colega? A ver A ver Vamos a poner esto a 6, tío Porque tenemos que bajar un poquito O lo que sea ¡Tú, decente! ¡Oh! 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 No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No entiendo No me quiero montar aquí ¡Suscríbete! 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 Ah, que malo, tío Joder, que pesado esto, tío Me están tirando huesos, tío ¿En serio? What? Gloria Ah, mira, ahora sí sale el punto, tú ¿Y ahora te lo acabo de decir? Ah, coño, me estaba hablando otra cosa, tío Vale, 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 vale Esto es ya otra cosita, amigo Eh, eh Aquí hay un superviviente y hay un zombi Ahí hay un zombi spegándole ¿Qué está aquí? ¿Qué está pasando? Eh ¿Dónde están pegando? Ahí hay un puro gordo, tío Hay un puro gordo, tío Podríamos hacer las cosas de piedra, en verdad, pero bueno Podríamos hacer las cosas de piedra, en verdad, pero bueno O de automaterial No 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 No, yo no lo entiendo, pero siempre está recargando las armas, tío. ¿Qué? Nos han petado, tío. ¿Qué es eso? Pues sí, se han notado ahí en la construcción un poco. Ah, compadre. Eh, no veo nada. El sniper no me lo pongo más yo en la vida. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Pero es que pasan de mí, ¿eh? Van a la construcción a pegarle, ¿sabes? Sí, sí. Lo típico. ¿Qué coño? Oh. Se va. Se me imagina que la matamos ahora. ¿Qué? Vamos, 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 vamos. Eh, ¿qué es eso, tío? Qué huevada es esa, tío. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. No me tiene que haber cambiado el franco, tío Ah, bueno, no, pues bueno, no llovía Ya Jajaja ¿Me llama, colega? Las copetas me gustan, este moj... Eh... ¡Ah! Que no me maten, eh, volverán a salir otra vez, no, porque goles, no, porque vayotero ¿Hay más? ¿Esto qué es? A la oleada 2 Tío, estoy tan callado, ¿sabes por qué tío? Porque en verdad estoy embobado, tío Me cago Estoy súper embobado, macho ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué mierda? ¿What? ¿En serio? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No tengo munición No tengo Puh, que entran ¿Entran el puto boludo, eh? ¿Te has tirado de munición? Sí, sí, a la R. Pulsando a la R. La R. Aumento de bloquear. Madre mía, tío. Está todo guapo esto, macho. Me gusta. Madre mía, tío.